En esos tiempos encontré un amigo allá en el Cristo y me dijo ven chiquito ven a bailar como él En el poblado del Cristo, allá en Oriente mi hermano cantaban sones bonitos y a puro ambiente cubano ¡Oyelo! ¡Cómo es! ¡Échale, campuela! ¡Échale, campuela! ¡Échale, campuela! ¡Échale, campuela! ¡Échale, campuela! ¡Échale, campuela! Mira, China, cómo suena este grupo ¡Échale, campuela! Pero mira, mami, qué sabrosa es mi rumba ¡Échale, campuela! Pero mira, fiesta, cómo suena la trompeta ¡Échale, campuela! Pero mira, China, cómo suena este grupo ¡Échale, campuela! Pero mira, mami, qué sabrosa es la rumba ¡Échale, campuela! Pero mira, mami, qué la yuca está a durar ¡Échale, campuela! ¡Échale, campuela! ¡Juega, Fredito! ¡Oye, camino y prende el fogón! Señores, que me detraya el bombito Asusta, mamá, asusta Sí, señor Y eso que decían que Monquito, ni na, ni na Muchacho Con quien sabe no se juega Si se juega con cuidado Que castiga y engoyado Que castigo o bacalá Con los santos no se juega Sí, señor Pero mira China Como suena mi grupo Pero China Mira como suena mi pico Pero mira Negra que la yuca está dura Échale tan buena Mira mami como suena mi huido Échale tan buena Mira aprieta para ti te lo digo Échale tan buena Pero mira China Como canta monito Échale tan buena Pero mira mami Que sabroso mi huido Échale tan buena Los bailadores contentos Bailaban alegremente Gozando su movimiento Mientras cantaba la gente Y como era muy novato Bailando este soncito Yo le metí un arrebato Y también pegué mi grito Óyelo Como es Échale tan buena Y también pegué mi grito 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 Y también pegué mi grito